de la generación E, que deseen acogerse al 100% del valor gratuito de la matrícula. A esta hora hay detalle de esta información con Sugei Patiño y un invitado especial. Adelante Sugei. JJ y televidentes, desde Ns Noticias hay una muy buena noticia para los estudiantes, especialmente para aquellos que quieren acceder a la educación y al programa del gobierno nacional llamado Generación E. Diego Fernando Cobo, bienvenido a esta información, él es el director de Mercado de la UCEBA y contémosle a los televidentes cómo pueden acceder y en qué consiste este programa. ¿Qué más, Sugei? Saludo para todos los televidentes. Bueno, el gobierno nacional a través de este programa que se llama Generación E, pues lo que ha buscado es ampliar cupos en lo que se denominó anteriormente Pilo Paga. Ser Pilo Paga tenía unas condiciones. Pero digamos que ahora el gobierno nacional habla de un tema que se llama Generación E. La Generación E tiene tres componentes, que es equidad, excelencia y equipo. Equipo pues son los recursos que van a llegar a las instituciones de educación pública de todo el país, de educación superior. Y los dos componentes son excelencia y de equidad. Hablemos un poquito rápidamente. ¿Qué es excelencia? Pues un poco reemplaza lo de Ser Pilo Paga porque los estudiantes tienen que tener un puntaje mayor de 359 para poder ir a universidades tanto públicas como privadas con acreditación de alta calidad o que tengan por lo menos programas acreditados en un 25%. Y la Generación E ya se mide bajo otro contexto, que es la que nos toca en Tuluá y a la que le toca a la UCEBA, la Unidad Central del Valle del Cauca. Y es que tienen que tener un puntaje en el CISBEN, es a través del programa de jóvenes en acción a nivel nacional, un puntaje del CISBEN máximo de 32. Es decir, 32 o hacia abajo, cubre y ese puntaje le da posibilidad de acceder al programa de Generación E. ¿Cómo tienen que hacer? O sea, dos elementos. El puntaje es CISBEN máximo 32 e ir a una institución pública de educación superior, por ejemplo, en el escenario de Tuluá a la UCEBA y en la UCEBA tienen que inscribirse en uno de los programas que están ofertas. Se inscriben en el programa de ofertas y esperan que la universidad los admita porque la UCEBA y muchas instituciones tienen unos criterios de admisión. Lo admite e inmediatamente hace todos los trámites ante el gobierno nacional, ante la Colombia Aprende, que es la página, el portal que tiene dispuesto el gobierno nacional para hacer, para acceder, para llenar los formularios y ahí ya luego hace todos los trámites de rigor que le permiten que ingrese a ese programa, volvamos a trasladarnos en el caso de la UCEBA, va a entrar, por ejemplo, a contrariedad pública, ya fue emitido, cumple con lo del CISBEN, el gobierno le paga todo lo que es el 100% del valor de la matrícula, es decir, lo hace gratis. Perfecto. ¿Esto es para todas las carreras de la UCEBA? Para todas las carreras de la UCEBA, por supuesto que te hay que decir ahora que ya pasó el periodo de inscripciones para ingeniería industrial, derecho, medicina y enfermería. Son las otras carreras que quedan, ya quedarían para el segundo semestre del 2019 los que deciden en estas carreras que estamos hablando. Ese es un componente muy importante, vale la pena decir que el próximo 12 de diciembre estarán aquí representantes del Ministerio de Educación Nacional con la Secretaría de Educación Municipal, van a convocar a todos los colegios porque hay unos listados que ya tiene el gobierno nacional en donde los colegios, y estos son públicos y privados, porque aquí vale el tema del CISBEN, en el tema de equidad, van a ser convocados y se va a dar una gran charla en la UCEBA por parte del Ministerio de Educación Nacional, por todos los demás pormenores frente al tema. Bueno, me deja pensando el tema del CISBEN, teniendo en cuenta que el próximo año lo van a actualizar, les tocaría esperar esa nueva encuesta del CISBEN. No, o sea, en estos momentos el programa está abierto. ¿Qué tiene que hacer una persona que cumpla? Pues si ir a la UCEBA, por ejemplo, dice yo quiero estudiar Administración, o quiero estudiar Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electrónica o Licenciaturas, pues lo que hace ese joven es que cumple con ese rango del CISBEN, se va, se inscribe, la universidad le hace las pruebas psicotécnicas, todos los criterios que tiene, le dice usted fue admitido, inmediatamente con el documento de admisión de la UCEBA hace todos los trámites ante el gobierno nacional y ya puede entrar el próximo año a estudiar una carrera completamente gratis. Por supuesto que van a ampliar, y eso hemos dicho, ya el Secretaría de Educación Municipal de Tuluá está haciendo la convocatoria para ampliar mucho más la información frente al tema, pero esos son dos requisitos de los que decía, es decir, cumplir con el CISBEN y ser admitido por una universidad. Y estamos hablando que en Tuluá solo son los cupos de 1.537, estamos diciendo que a esto pueden acceder de colegios e instituciones de otros municipios de la región. Interesante, Diego, gracias por entregar esa información a esta hora para todos los estudiantes de Tuluá, excelente noticia, ¿sólo Tuluá o también de regiones cercanas? De las regiones cercanas, eso es un programa a nivel nacional. Bueno, vale la pena decir que visiten en la UCEBA, la fanpage de la UCEBA es UCEBA Call, así como están escuchando UCEBA con B pequeña, UCEBA Call, esa es la dirección de la fanpage, todos los que tengan, y ahí pueden preguntar, pueden indagar sobre el tema y nosotros les vamos a dar el link para que se informe más en donde aparece toda la información requisitos en el portal de Colombia Aprende. Entonces, es muy importante que quienes están claros en ese proceso del CISBEN, pues se informen bien para que accedan, es decir, para que puedan utilizar estos cupos que están abiertos y que tiene el Gobierno Nacional en tema de cobertura para la educación superior. Muchas gracias, Diego Fernando Cobo, director de Mercado de la UCEBA. Gracias a ustedes y esperamos que la gente se ponga en contacto y que pueda hacer uso de este beneficio que da el Gobierno Nacional. Claro que sí, muchísimas gracias. JJ, usted tiene la palabra. Gracias. Gracias.